Sombra, preste atención si usted la reconoce, Sombra es una mascotita que se encuentra extraviada desde el 23 de octubre en la ciudad de La Paz, se perdió por la zona Bajo Yogeta, fue vista por última vez en esta fecha en la urbanización Salviani 2, sector Plataforma. Si usted ha visto esta cachorrita de nombre Sombra, la reconoce, puede contactarse al 765-81717, recuerde ese número de contacto de los dueños de Sombra.